Hace aproximadamente un mes y medio, el juez primero de lo familiar que fungía en esta ciudad fue removido. Tengo entendido que por órdenes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado había una serie, un cúmulo de quejas en contra de este juez, entre ellas de un servidor, un servidor presentó una queja. Tengo entendido que había entre alrededor de seis a ocho quejas que recibió este juzgador en la última visita que hizo la visitaduría del Poder Judicial del Estado. Y bueno, entiendo que eso fue la causa que motivó la remoción de este juzgador de esta ciudad. A nosotros los abogados nos afecta, puesto que los expedientes que están en trámite se detienen en cuanto a su resolución. ¿Qué es esto? Que el trámite normal continúa su curso, sin embargo, cuando llegan al momento en que se dicte la sentencia, estos son detenidos precisamente por la falta de juez. La ley nos señala que ante la ausencia de un juzgador, ya sea por incapacidad, por permiso, etc., asume las funciones el secretario de acuerdos. Sin embargo, en la práctica, los secretarios de acuerdos generalmente no quieren asumir esa función a plenitud y dejan los expedientes sin dictar sentencia hasta que se designe un nuevo juez. Gracias.